La Bailarina y Actriz Argentina Bombazo, Maggie Bravi confirma lo que todos querían saber. La bailarina y actriz argentina hizo un anuncio muy esperado. A principios de agosto, Maggie Bravi anunció con bombos y platillos que se encuentra en la dulce espera junto a su pareja, quien no pertenece al medio, pero la acompaña hace más de una década. Por supuesto, ella se mostró muy feliz al dar esta noticia y ahora volvió a sorprender a todos con un nuevo anuncio. Esta semana, Maggie Bravi reveló que cumplió cinco meses de embarazo y lo celebró con un video de cómo se levanta todas las mañanas, me levanta de muy buen humor. Hoy escuchamos a la gran tina. No hay tema que no nos haga bailar. Ahora, la bailarina argentina se animó a contar lo que todos le preguntan hace un tiempo, es nena o nene. De nuevo desde su cuenta oficial de Instagram, donde cosecha casi un millón y medio de seguidores, Maggie Bravi respondió a la duda que hace tiempo le consultaban sus fanáticos, con todo este azul les cuento al fin que es un varón. Recién salidos de almohadilla corta por lo sano. Pero y los chicos lo adivinaron al toque, en solo tres horas, el posteo superó los 10.000 likes y todos felicitaron a la futura mamá por la novedad. Miriam Lanzoni fue una de las primeras en comentar, muero de amor, esa pancita, mientras que la actriz Inés Palombo no se quedó atrás, yo lo sabía. Un amiguito para peli. A pesar de que quiso guardar la noticia hasta cumplir los tres meses de embarazo, la reconocida actriz nunca dejó de moverse y tuvo una primera etapa, la más complicada, muy tranquila. Desde un principio contó que su bebé se portó muy bien y tuvo solo una semana de mareos, náuseas y vomito en los cuatro meses y medio. Ella no dejó de trabajar y grabó una nueva película que se llama Desde Adentro, luego de esto volvió al gimnasio y contó que su entrenador adaptó los ejercicios para que pueda moverse sin que corra riesgo su bebé. En sus redes sociales, mostró un poco de la rutina que sorprendió a muchos. Una genia.